Buenas tardes. ¿Dos? Ese es el poder de la atracción, ¿no? La ley. En menos de un minuto me han tocado dos hombres. Es igual, utilizan cualquier excusa. Ponte un poco más para acá o te pongo un micrófono. Está ahí, está ahí. Vale, pues ¿qué es el reset? ¿Qué es el reset? Supongo que hoy en la vida moderna todos tenéis un ordenador en casa, ¿verdad? Y sabéis que cuando el ordenador empieza a ir lento, pesado, no arranca, no chuta bien, ¿qué tenemos que hacer? O si no tienes conocimientos, tienes que llamar a un técnico. Pues si consideramos que nosotros somos ordenadores biológicos, lo mismo nos pasa a nosotros. Empezamos a ir flaqueando, ir lento, el programa no chuta, las cosas no nos salen, empezamos a estar en modo, no estoy funcionando correctamente. ¿Qué pasa? Pues necesitamos un técnico, ¿verdad? ¿Y a dónde vamos? Al médico, peor todavía. Al psiquiatra, doblemente peor. A un psicólogo, un poco más de suerte. Pero normalmente no encontramos la solución para todos nuestros problemas. Ahí entro yo. A resetear. Para ayudaros a rehacer vuestra vida. Llevo muchísimos años intentando ayudar a la gente porque he vivido mis propias experiencias. No os voy a dar información basada sobre teorías de otras personas, ideas de otros seres humanos que ponen en libros, en sus DVDs. Simplemente lo voy a basar sobre mi propia experiencia. Primero os explico. Hace 27 años fui desahuciada por los médicos con un cáncer terminal. Que me dijeron que tendría una posibilidad sobre 100 de sobrevivir. Yo con mis 20 añitos y con unas ganas de vivir, miré al médico y le dije, lo siento, es que yo no tengo tiempo para morirme. ¿Qué posibilidad hay para salir de esta? Y me miré y dice, pues bueno, a la pobrecita le voy a decir algo. Dice, tienes una probabilidad sobre 100 de sobrevivir esto. Y digo, vale, pues yo soy esa una. ¿Qué tengo que hacer? Porque yo no quiero pasar por el protocolo médico. Me miró con una cara de terror diciendo, pobre chica, inconsciente. Firmé un papel renunciando al tratamiento. Voy a casa. Les digo a mis padres que los médicos me habían dicho que me iba a morir. Pero es que eran tonterías. Hice la maleta y me vine para España. Imaginaros el escenario en casa. Bueno, siempre he sido un poco loca, pero bueno, esto ya era el remate. Vine para hacer un año sabático en la universidad, en Barcelona. Y llegué aquí, pegué un grito al cielo diciendo, ¿hay alguien ahí arriba? Yo he estado ahí en colegio de monjas toda mi vida. Necesito una prueba. ¿Qué hago? Yo quiero vivir. Y pensé, si hay alguien ahí arriba, yo prometo que si yo me curo, me dedicaré el resto de mi vida a dar esperanza a la gente que puede estar en una situación similar. Y aquí estoy, 27 años más tarde. ¿Ok? Remisión total, milagrosa, y se me fue el asma, se me fue la alergia al sol, se me fue todo. Entonces, menudo compromiso en el cual me he metido. Tengo que respetar la promesa que hice. Eso me condujo a buscar soluciones. Todo fue curado gracias a una serie de, digamos, herramientas que se me pusieron en el camino. Empecé a controlar el tema de la dieta, la nutrición, estudié la suplementación, la medicina ortomolecular. Empecé a hacer prácticas, a montar una especie de consultas. Empecé a trabajar con laboratorios, etcétera, etcétera. Pero yo veía que todo no era la nutrición. Empecé a estudiar técnicas de geobiología, radiestes, bueno, en fin. Acumulé un montón de títulos, pero la gente seguía enfermándose. Necesitaba otras soluciones. Yo tenía a lo largo de todos estos años también, una persona a mi lado que fue en su día, una pareja, fue amigo y fue mi maestro en vida. Y antes de su muerte, hace unos seis años, yo recuerdo en una reunión, él dijo, Todavía estoy esperando que os despertéis. Ahora, en diecisiete años de conocerle a este fantástico hombre, nunca había utilizado la palabra despertar. A los quince días se murió. Y yo, después de una larga trayectoria con él, trabajando en temas holísticos y sobre todo energéticos, me consideraba en aquel entonces, pensaba que yo estaba despierta. ¿Pero qué significaba esto? Porque su cara de frustración, todavía estoy esperando que os despertéis, se me quedó grabado. Entonces, empecé a investigar el despertar, para luego darme cuenta de que estaba igual de dormida como el resto de la humanidad. Nació mi hija y ella ha sido quizás mi mayor maestra en vida después de esa experiencia. Y mucho de lo que voy a contar hoy, ella ha sido mi gran inspiración. Y os vais a sorprender. Los que ya me conocéis, sabéis que imparto los cursos que llamo yo Zen, que significa conciencia de tu vida. No tiene nada que ver con el budismo Zen, ni religiones, ni creencias. Zen para mí significa conciencia de tu vida. Saber lo que piensas, saber lo que hablas y reconocer cómo actúas 24 horas al día. Zen. Zen para mí es una práctica diaria. Lo enseño gratis. Y tengo una consulta para ayudar a la gente a nivel holístico, cuerpo, mente y espíritu, y lo hago gratis. Y la gente me pregunta, ¿y tú de qué vives? Yo colaboro con un banco ético que se llama la Divina Providencia. Pertenece al nuevo paradigma. Ya llegaremos. Ok. Cuando llega un paciente a mi consulta, primero se sorprende. ¿Cómo es que es gratis? Digo, son 15 minutos, 20 minutos. Siéntate y cuéntame lo que quieras. No hay tiempo para hablar. Y escucho un autosabotaje impresionante. Mi vida es un desastre, todo me va mal, mira mi salud, los amores, el dinero, todo me va fatal. Le hago un chequeo. Y en ese chequeo utilizo una capacidad que tengo para entrar dentro del ordenador biológico que tiene un programa que se encuentra en el disco duro. Pero el paciente no puede acceder a ese programa porque tiene un montón de software erróneo que está bloqueando su acceso. ¿Y ese software de dónde viene? Nuestra educación, los patrones de la familia, los miedos, todo lo que nos van metiendo en la cabecita desde que nacimos, hasta que nos vayamos a la tumba. Programación, codificación mental. Yo tengo que navegar en su programa, buscar la raíz del problema, sortear todo ese software erróneo, chutarlo a la bandeja de, ¿cómo se llama? La papelera de reciclaje y dejarle el sistema operativo funcionando suavemente, al igual que hace un técnico, para que luego pueda acceder a su disco duro. ¿Y qué hay en el disco duro? ¿Quién soy, de dónde vengo y hacia dónde, puñetas, voy? ¿No tenéis todos esa pregunta en la cabeza? ¿Qué demonios estoy haciendo aquí? ¿Qué sentido tiene todo esto de que yo esté pegado a un planeta que se llama Tierra en medio de este universo? ¿No os lo preguntáis? O lo tomáis por algo que ya está hecho, ¿no? Si supierais lo maravillosos, lo grandiosos, los soberanos que sois, y que sois divinos, co-creadores de vuestra existencia, no diríais todas las barbaridades que se dicen. ¿Pero por qué no tenemos ese conocimiento? No interesa. No interesa saberlo. ¿Por qué al sistema no le gustan las personas despiertas? Cuando hacemos el reset en la consulta, es como si se le quitara a ese paciente un gran bagaje, una mochila muy pesada, se le quita de su espalda. Cuando empiezo a sentir esa ligereza y terminamos esa sesión de cinco minutos, le enseño cómo reprogramar su vida. Ahora, le toco en el hombro y le digo, tus deseos son órdenes. Uy, eso suena a aladino. Tus deseos son órdenes. Uy, le digo, imagínate ahora, si tú tienes un programa operativo, eres un ordenador biológico, tú eres el guionista de tu propia historia, tú eres el dramaturgo de tu propia obra maestra que estás haciendo en esta vida, solo será aquello que tú pienses y aquello que tú digas. Y me miran con una cara de susto cuando les digo, todo lo que pienses y todo lo que digas a partir de este momento se hará realidad. ¡Qué horror! De repente son conscientes de que, ¡qué miedo! ¿Y si lo hago mal? ¿Y si lo digo mal? Simplemente contesto, pero siempre ha sido así. Sí, lo único que no eres consciente de ello. Entonces, pero eso es muy difícil. Digo, si lo crees, lo será. ¿Qué te parece si hacemos una reprogramación? Y solo quiero que pienses en tu sueño de una realidad maravillosa que tú deseas vivir en esta vida en un futuro, lo traemos al presente, lo plasmamos en tu programa y empiezas a descubrir una nueva realidad. Ah, bueno, eso, fantástico. Dime cómo lo hay que hacerlo. ¿A quién le gustaría pensar que viene alguien y hacemos un borrón y cuenta nueva? ¿Vida nueva? ¿Vida nueva? Es... Sí, 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 sí. Es tan fácil que parece imposible. Pero os voy a explicar cómo se hace. En ese momento, y además haremos un reset colectivo aquí en el grupito de hoy, y vais a poder sentir y experimentar qué es quitar esa mochila de encima. Porque vais a poder conectar con vuestro disco duro desde ese momento. Cuando lo hagamos, veréis. Le digo al paciente, después del reset, de esos cinco minutos de sortear todo ese software, es igual, utilizan cualquier excusa, ponte un poco más para acá o te pongo un micrófono. Está ahí, está ahí. Vale, pues, ¿qué es el reset? ¿Qué es el reset? Supongo que hoy en la vida moderna todos tenéis un ordenador en casa, ¿verdad? Y pasa a nosotros. Empezamos a ir flaqueando, ir lento, el programa no chuta, las cosas no nos salen, empezamos a estar en modo, no estoy funcionando correctamente, ¿qué pasa? Pues necesitamos un técnico, ¿verdad? Echar la hora al máximo. Si me dan dos horas, hablo dos. Si me dan tres, hablo tres. Me tocan. Ya son dos. Ese es el poder de la atracción, ¿no? La ley. En menos de un minuto me han tocado dos hombres. Sabéis que cuando el ordenador empieza a ir lento, pesado, no arranca, no chuta bien, ¿qué tenemos que hacer? O si no tienes conocimientos, tienes que llamar a un técnico. Pues si consideramos que nosotros somos ordenadores, biológicos, lo mismo nos... Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Ok. Pues un placer estar aquí entre todos vosotros. Y vamos... ¿Cuánto tiempo tengo, Miguel? Una hora. No es cierto. Venga. Pues vamos a...